Es Larisa Casimiro, una nenita de cuatro años, que fue bautizada hoy por la presidenta, la madrina es la presidenta, es la séptima hija mujer, como decía recién, es de la localidad del Talar, llegaron esta mañana y recién acaba de terminar la ceremonia que fue acá en la Catedral de Jujuy. Sí colaboramos, la conocemos a la familia Casimiro, hace dos o tres meses fuimos a trabajar con las pensiones no contributivas y bueno, nos dimos con un caso de una familia con siete hijas mujeres y bueno, se dio esto del bautismo, se bautiza ahora también a la séptima hija mujer, antes eran los siete hijos varones, así que bueno, aprovechando la oportunidad, estamos bautizando hoy a Larisa. Felices por el bautismo y queremos agradecer a la señora Milagros Sala y a la chica que nos ayudó también del trabajo en la Tupac, le damos las gracias a ella, a Lorena. Por último, usted decía, bueno, el agradecimiento a la Tupac, ¿por qué en los cuatro años la bautizan recién de Larisa? Porque ahora se dio por la ayuda de Lorena y a través de la Tupac, porque yo presentábamos papeles por todos lados y nunca se dio, y ahora con la ayuda de la Tupac, salió enseguida. Tenemos, en esta ocasión tuvimos tres bautismos en el cual estuvieron dos varones y una nena, la verdad que agradecer la predisposición y la forma en que nos recibieron acá en Jujuy, realmente es un orgullo para mí y para toda la gente que estamos trabajando en esto de madrinazgo, poder acercarnos a la familia y poder estar en representación de la señora Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Bien, en primer lugar tienen que hacer una nota solicitando a los que son mamás o papás de séptimos hijos a madrinazgo, y se vienen y se bautizan los séptimos hijos varones o séptimas hijas mujeres, por más que sean 11 hermanos, mientras que se reúnen las condiciones de ser siete varones o mujeres, entonces se los viene a bautizar, ¿sí? Aparte ellos después reciben de parte de la señora Presidenta una beca de estudio, mientras estén estudiando se les da la beca, donde reciben una, es anual la beca, ¿no? Entonces reciben una cuota anual para que ellos puedan estudiar. Y bueno, la medalla que se les trae de regalo, el certificado, les traen aparte útiles escolares para el ahijado de los hermanitos y se les hace también un ambiente a la familia para poder ayudarlo en la forma de que más lo necesitan.